Hola a todos, bienvenidos un viernes más 23 de agosto de 2024 a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Una vez más, ya tenemos preparada toda la actualidad que les vamos a contar. A continuación, comenzamos. Y arrancamos con muy buenas noticias. Se comienzan a conocer los primeros detalles del encuentro más longevo de Canarias, el que será el 33º Encuentro Meneguera 2024. Si hay una cita obligada tras el verano, es sin duda el Encuentro Meneguera, que este año tendrá lugar los días 4 y 5 de octubre, alcanzando ya la edición número 33. Aunque su fecha se dio a conocer hace algunos meses, la curiosidad por conocer más detalles sobre los protagonistas y actividades que protagonizarán el popular encuentro, no han dejado de crecer durante el verano. Esta misma semana se han lanzado los vídeos promocionales que desvelan el contenido de esta edición, que recupera la esencia que lo vio nacer. La cardonera, la plaza y el campo de fútbol serán nuevamente los tres principales escenarios donde se desarrollarán los distintos actos, tal y como marca la tradición. El viernes 4 de octubre se podrá disfrutar de talleres como alfarería o taller de instrumentos musicales. No faltarán las exposiciones donde conocer nuestro arte y cultura, ni momentos de magia como el taller de visualización de estrellas, en uno de los cielos más puros y limpios de la isla. Por si fuera poco, el día acabará con la actuación del grupo Piedra Viva, que pondrá el broche de oro en una intensa jornada de entretenimiento. El sábado día 5 de octubre llegará el turno de exhibiciones como el Salto del Pastor, talleres varios y ferias como la de artesanía, donde se podrá realizar personalmente piezas exclusivas. No faltará el espacio de ludoteca con actividades para los más pequeños de la casa, mientras los asistentes podrán seguir disfrutando de puestos de gastronomía y populares ventorrillos. Todo ello amenizado con las actuaciones de proyectos son Wawa Band y Gran Canaria Reggae Foundation. Para culminar este día de entretenimiento y diversión, habrá que ir al campo de fútbol, donde el concierto de Mister Quilombo, Non Trubada y Altaipaes cerrarán el encuentro más longevo de Canarias. Recuerden apuntar el 4 y 5 de octubre en sus agendas. Se está dando a conocer todos los detalles del encuentro de Beneguera. Llevamos meses trabajando junto con los vecinos, donde hemos tenido varias reuniones mirando sus gustos, sus inquietudes y demás. Y se ha creado un amplio programa de dos días este año, 4 y 5 de octubre, donde volvemos a recuperar lo que era el encuentro de Beneguera tradicional. Tenemos actividades en la cardonera, en la plaza y concluiremos como cada año con el concierto en el campo de fútbol. Este año hemos comenzado con la difusión del encuentro de Beneguera con más antelación de lo habitual, para que ese fin de semana, esas fechas queden marcadas en el calendario de todos los Gran Canarios, así como los que nos visitan de diferentes partes de otras islas y que así puedan disfrutar de uno de los festivales más longevos de Canarias. Así que ya saben, les esperamos en el 33º aniversario del encuentro de Beneguera el 4 y 5 de octubre. No falten. Y ahora les voy a pedir especial atención porque, como saben, se están llevando a cabo todas las obras de la desaladora de Chira Soria. Esta próxima semana se van a acometer unos trabajos en la carretera de Cercado de Espino, en el barranco de Arguineguín, y hay que estar muy atentos a los cambios en la circulación. Se lo contamos. SACIR Construcción Sociedad Anónima tiene contratadas con la entidad de red eléctrica de España, parte de las actuaciones incluidas en el proyecto de la Central Hidroeléctrica de bombeo de Chira Soria, entre ellas la impulsión de agua producto de desalación que discurre por el barranco de Arguineguín. A lo largo del trazado de esta tubería de impulsión se producen 18 cruces con la carretera Gran Canaria 505. Está programado realizar 3 de los 18 cruces la semana del 2 de septiembre desde las 7 de la mañana al 6 de septiembre a las 12 de la noche. Estos 3 cruces están comprendidos entre el bar Casa Miguel y acceso norte de Cercado de Espino, implicando el desvío de tráfico de la Gran Canaria 505 por el interior de Cercado de Espino. Asimismo, estos trabajos requieren el corte del acceso norte del horno. Se ruega hacer extensiva esta comunicación a quien se considere oportuno. Y vamos con los sucesos. En la tarde de ayer seguro que muchos de ustedes también visualizaron esa columna de humo que salía desde una montaña dirección Puerto Rico desde prácticamente todo Arguineguín. Pues bien, se trataba de un vehículo quad, un buggy que se incendiaba la urbanización turística de Puerto Rico. Así fue, ocurría en la tarde de ayer en la urbanización turística de Puerto Rico en la avenida Roque del Este. Alrededor de las 3 de la tarde las autoridades recibían una alerta por un incendio cuya columna de humo pudo ser visible desde kilómetros de distancia, llegando incluso a despertar la curiosidad de los vecinos de Arguineguín. Se trataba de un quad que había explosionado provocando un incendio y, aunque aún está por determinar, podría deberse a un fallo del propio vehículo. Pese a estar ocupado y en circulación minutos antes, no hubo que lamentar ningún tipo de daño personal ni heridos. La rápida actuación de los bomberos del Consorcio de Emergencias, Policía Local de Mogán y Voluntarios de Protección Civil, provocó que en torno a las 4 de la tarde que el fuego quedara completamente extinguido y el suceso controlado. Y vamos ya a conocer la previsión del tiempo para este próximo sábado. Una previsión que sigue alertando del calor, eso sí, poco a poco vamos notando un poquito más ese fresco, pero desde luego que aún nos quedamos, al parecer, unos días por delante que aguantar de esta temperatura. Comenzamos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que como siempre son una de las islas más afortunadas. En este fin de semana van a notar bastante presencia de nubes, lo que puede hacer que se mitiguen las temperaturas, aunque apenas van a bajar. Si es verdad que la isla de La Gomera será la que más suerte tenga, porque podría registrar algún que otro chubasco de carácter moderado a intenso, pero la probabilidad es bastante baja. El resto de las islas estarán entre nubes y claros, y es cierto, como decía, que bajará un poquito las temperaturas, pero será casi imperceptible. También hay que seguir teniendo cuidado con las zonas costeras, porque el mar podría ponerse un poquito bravo con esa pleamar que podría darse en la segunda mitad del día de mañana. Y en cuanto a la provincia de Las Palmas, la situación es bien distinta, pero sobre todo para la isla de Lanzarote, que también contará con este manto de nubes y en ocasiones podría escaparse algún que otro chubasco aislado y moderado. En la isla de Fuerteventura, en cambio, los cielos estarán completamente despejados, como también pasará en Gran Canaria. En esta parte del archipiélago hay que decir que las temperaturas pues tenderán más a subir que a bajar y el calor será un poquito más intenso que en el resto del archipiélago. En cuanto a la isla de Gran Canaria, como pueden estar viendo ya mis espaldas, pues las nubes también estarán presentes. Ese manto de nubes hará que el calor se mitigue considerablemente en la zona norte, noroeste y centro de la isla, y en el centro quizás escape también alguna que otra gota. En medianía será donde más se note la presencia del viento en la primera jornada del día de mañana. En el resto de la isla, sur, sureste y oeste, los cielos estarán completamente despejados. Sí es cierto que algunas corrientes de viento en la zona sureste estarán bastante intensificadas, pero en general las temperaturas serán veraniegas y se podrá disfrutar de alguna manera de las playas. Y en nuestro municipio de Mugán, pues no cambia demasiado el panorama. Eso sí, es la bajada de temperaturas más drásticas que hemos tenido esta semana. Pasamos de 35 grados de máxima a 30 y de 25 a 19 en la mínima, con lo cual eso nos lleva ya a pensar que las temperaturas comienzan a regularse, aunque el calor siga estando en plena actualidad. De resto, los cielos estarán completamente despejados. Alguna que otra nube en la segunda mitad del día, pero la tónica va a seguir siendo la misma. Calor a medida que el fresco va ganando terreno. Pues hasta aquí ha llegado no solo toda la actualidad del día de hoy, sino también de la semana. Nosotros volvemos el lunes con más noticias. Hasta entonces, sean muy felices y pasen muy buen fin de semana. ¡Gracias!